Si parece que la noche quema en la voz Ha pasado, se clava en su cañero Que nos vemos por entero Y en secreto, amor, por amor Nada nos va a separar A cuando han pasado, no se creó En las fuerzas que vio la vida Y nuestro amor siguió creciendo Y con ellos vuelvo y el amor Habrán pasado dos años El tiempo no ha podido hacer Que pase el nuestro